El Loreto que es gratis Las noches que nos veíamos Aunque hacía frío En la carretera Un strike con mi mochila Con poco dinero Y poco abrigo Mamá, mamá Me dijo Deja de jugar Hijo, volte a estudiar Mamá, yo quiero estudiar arte Para morirme de hambre Cuando, cuando llegue Mamá, yo quiero estudiar ¿No hay una lista? Mi correo y hago su monday Cuando, cuando llegue Mamá, yo quiero estudiar No hay cine, mi correo y hago su monday Y todos los padres que siempre quisieron verme así Y todos los padres que siempre quisieron verme así Me puedes llevar al lugar que quieras Me puedes andar al pie de tu cama me fue Pero cuando llegan los partidos de pisa y no hay dinero a la vista Golpeo y corro y hago su moto Y cuando, y cuando llegan los partidos de pisa y no hay dinero a la vista Golpeo y corro y hago su moto Y cuando, y cuando está fuera la policía pidiéndonos el dinero de la pisa Golpeo y corro y hago su moto Y cuando, y cuando llega la policía pidiéndonos el dinero de la pisa Golpeo y corro y hago su moto Muchas gracias a todos